Y vamos a bailar con fiesta 85 En torno a mesas, en torno a mesas DJ, 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 Oaxaca, México, México La poseaba el arcumbión, sin zapato y sin camisa La poseaba el arcumbión, sin zapato y sin camisa Con cuatro velas prendidas y una botella de ron Y una vieja bailarina que pasó medio un tiempón Hay mucho cuidado con la vieja que va alegre con su candil Me dio un quemón en la costilla que me hizo ver grande la vela Y mira que me quema, hay cuidado que me quema Hay cuidado que me quema, hay cuidado que me quema Hay cuidado que me quema, bueno pues La poseaba el arcumbión, con los zapatos en la mano La poseaba el arcumbión, con los zapatos en la mano Vino un viejo ensapatado y me dio un fuerte pisón Vino un viejo ensapatado y me dio un fuerte pisón Hay mucho cuidado con la anciana que ya no venía oye ni entiende Me dio un pisón aquí en el callo de mi sobera hasta candela Hay cuidado que me pisa, bueno pues 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 Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la maestra toronjil, de la puerta de la negra Yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita ¡Ay, cangrejito, playero! Que camina en la arena, va buscando las nenas Que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas Caminando ligero, con sus ojos parados Que parecen antenas ¡Ay, cangrejito, playero! Que camina en la arena, va buscando las nenas Que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas Caminando ligero, con sus ojos parados Que parecen antenas ¡Ay, cangrejito, playero! Mira el ambiente como se está poniendo sabroso, todo el mundo aplaudiendo con las manos arriba y que se ve ese ambiente, eso, rico, rico, porque ahora dice así, vaya, rico. Y esta va para el chaparrito de botana. Y esta va para el chaparrito de marfil, es parte del characo, el characo a toriacense, sí. Barriga de cuche. Muévele, muévele, muévele. Muévele, muévele. Ok mi gente, ok, que tal, como la estamos pasando. A ver, bien, claro que sí. A ver, pues a ver si siento que la estamos pasando bien. Vamos todos con las palmas arriba y aplaudiendo a ver si estamos contentos. Dice, va, va, palmas arriba, todo va. Palmas arriba, 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 palmas arriba. Eso, aquel que lo aplauda, es porque tiene el nombre de la canción y dice así. Barriga, barriga, barriga de cuche. Barriga, barriga de cuche. Barriga, barriga de cuche. Barriga, barriga de cuche. Barriga, barriga de cuche Barriga, barriga de cuche, dice Para mi amigo Pino Pino, Pino Allá, en la salina Cerquita de Markelia En parte del saco Barriga, barriga de cuche Me empecé a bailar cumpión Sin zapato y sin camisa Me empecé a bailar cumpión Sin zapato y sin camisa Con cuatro velas prendidas Y una botella de ron Y una vieja bailarina Me empecé y me di un quemón Hay mucho cuidado con la vieja Que va alegre con su cali Me di un quemón en las costillas Que me hizo vergan de la vela Cuidado que me queman Bueno pues 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 Y ahora viene lo bueno Mándame que me quemó No te doy un tartarazo Para no echar a perder la fiesta Ay sí, si aquí no ha pasado nada Que siga la fiesta Me empecé a bailar cumpión Con los zapatos en la mano Me empecé a bailar cumpión Con los zapatos en la mano Vino un viejo ensapatado Y me dio un tronco de pizón Vino un viejo ensapatado Y me dio un tronco de pizón Hay mucho cuidado con la anciana Que ya no ve ni oye ni entiendo Me dio un pizón aquí en el callo Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me pisa Bueno pues Cuidado que me pisa Bueno pues Cuidado que me pisa ¡Anda que me piso! ¿No te doy un pescozón Para no echar a perder la fiesta? Pero si te digo que aquí no ha pasado nada Que siga la fiesta ¡Uy! 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 ¡Anda! ¡Uy! 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 ¡ Tengo una morena que me gusta pasearla, cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla, y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional, y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Gracias.